Instavena porque es nutritiva y... Instavena no se cocina, solo se mezcla, se agrega azúcar... Instavena rica al instante. ...y tiene un nuevo y económico envase. Instavena rica al instante. ¡Ya pues! Pida Instavena en sus dos tamaños. Y ahora te regala el Instaclip, que cierra tus bolsas herméticamente. ¡Y cierra de todo! El Instaclip viene gratis en cualquier envase de Instavena.